Muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a hablar de un disco que, como todo disco de Crimson, levanta escozor. Bien, como todo disco de una banda grande dice, este disco a mucha gente le encanta, a otra gente le parece uno de los peores de la banda. ¿Qué va a estar pensando acá, Arzum? ¿Qué va a estar diciendo, Arzum? ¡Pum! Esperen a ver todo el análisis porque vamos a hablar de Aislam del año 1971, el cuarto disco de King Crimson. Un disco que, por primera vez, tiene más o menos la misma formación, solo que al problema que tenía el disco anterior. Así que desde ahí empezamos ganando con Aislam, bien. Desde ahí arrancó la victoria con Aislam. Pero bueno, ahora vamos a estar comentando. Si ustedes quieren que sea King Crimson, tienen que meter 100 likes en este video, porque si no nos agarramos a trompa de 30. No, tampoco tanto, pero tienen que poner like, bien, para que termine saliendo el próximo, ¿ok? Después nos metemos en la trilogía Larks, yo ya lo analicé. Saltaría Vaibodil, creo que vendría después. Pero bueno, es un quilombo la ecografía. No me la acuerdo, muchachos. ¡No, Arzum! Pero si la estás haciendo, son pocos profesiones, me la chupamos. Bueno, vamos a hablar de Aislam. Primero tenemos que hablar del varapalo estrepitoso, que fue Lizard Mentas, ¿bien? Digamos que de alguna forma Crimson venía creando una especie de entidad en la cual era más respetada artísticamente en este punto que comercialmente. Indecor había vendido bastante bien, pero ya Indewake mostraba que... Y con Lizard ya mostraron que metieron la pata hasta el caracuelo que tiene que ver lo comercial. Y digamos de alguna manera que Robert Fripp no tenía, digamos, la idea en la cabeza de ser una banda ultra popular como podría ser Genesis y ES en lo que tiene que ver el rock progresivo de la época, ¿no? Entonces, medio como que le chupaba todo un huevo mayoritariamente. Dijo, bueno, ya que con Lizard no tuvimos éxito y habíamos virlado tanto al rock progresivo, pero acá vamos a intentar cambiar un poquito las cosas y hacer un disco más experimental, más calmado. Voy a hacer lo que tengo en la cabeza con mis ideas y que después de todo que saiga lo que saiga, ¿bien? Isla nació desde ese lugar, desde el lugar de Robert Fripp, de entender que tenía que cambiar de sonido y al mismo tiempo saber cuál era su identidad y jugar con eso y enriquecerla, ¿bien? Lo que ocurre es que Gordon Husky dijo, che, yo me voy, yo me voy, viejo. ¿Vieron lo? ¿Vieron? ¿Vieron el clásico? Dicen, ah, yo me voy, viejo, porque acá me tratan mal, qué sé yo, y está esperando, no, quedate, qué sé yo. Dijo eso Husky en un recital y dijo, bueno, no te da problema, la puerta está ahí, y le dijeron, no, digamos, de alguna forma, la tu puer la tenés al lado de tu casa, ¿bien? Bueno, entonces el tipo se terminó yendo, nadie lo atajó, agarrame que lo mato, le dijeron, y no, anda, y que te cae una trompada, ¿no? Bueno, bien merecido. Entonces, digamos que Robert Fripp se quedó sin vocalista y sin bajista. Entonces se puso a buscar entre los grandes, entre los que podía pagar, seamos sinceros, tampoco vamos a andar mintiendo acá, y se encontró con Boss Burrell, un cantante que es mucho mejor que Gordon Husky, tampoco tenés que ser Freddie Mercury para ser mejor que Gordon Husky. Ya con saber modular, ya más o menos tenés una superioridad vocal de lo que tiene que ver el amigo Gordon, ¿no? Y el problema era que no sabía tocar el bajo. Acá se divide en dos lo que dice la gente. Por un lado se dice que Fripp no tenía tiempo de conseguir un bajista, y por el otro lado se dice que no había plata para conseguir dos músicos más. Yo creo más la primera, pero me gusta más la segunda, entonces me quedo con la segunda. Como que no voy a poner en bank, porque Lizard se la llevó Gordon Husky y dijeron, bueno, ya está, vamos a poner uno así. Total, la guita, lo importante es lo que gano yo, dice Fripp. Acá está mi banda, viejo, qué onda. Acá la guita me la tengo que llevar yo. Y dijo que, bueno, vos, amigo burrero, vas a tocar el bajo. Pero el problema de Burrell decía yo, escuchame, Robert, Roberto, escuchame. El bajo, ¿cómo se come? ¿Cómo se come? Y le enseñó a Robert Fripp a tocar el bajo mientras hacía en el disco. Cosa que en el disco no se nota tanto. Está bastante bien interpretado, si bien casi siempre el bajo está escondido dentro de la mezcla. Bien, en pequeños momentos está por arriba y con notas muy fáciles de tocar. Porque Arsún sabe todo, no importa. Entonces, medio como que así empiezan a armar Ice Land. Ice Land es un disco que, desde su propia concepción, Fripp... A ver, ¿cómo decir esto? Porque hay que decirlo bien. Bien, si vos escuchás este disco parece que fue completamente libre. Como decir, bueno, a ver, vamos a probar cosas que salgan, que surjan, a ver, vayan interpretando, qué sé yo, qué sé cuánto. Y yo después de ahí voy grabando y voy viendo qué sale mejor. Mentira. Ice Land es un disco completamente controlado por Fripp. Fripp estuvo muy atento a cada uno de los movimientos musicales. Y al mismo tiempo quería, de alguna forma, tener las libertades que tenía el jazz. Que, digamos, de alguna manera, si vos leés lo que dicen mayoritariamente del genio de Miles Davis, más o menos era lo mismo. No, sí, te voy a dar libertades para tocar, pero siempre que toqué lo que yo te digo. No, digamos, de alguna forma. Robert Fripp quiso trasladar eso a su música. Y la verdad, le quedó... Ahora vamos a ver cómo le quedó. Bien, vamos a ver cómo le quedó ahora. Y así termina formándose Ice Land. Un álbum de los más polémicos de Pink Floyd. Ya hicimos la historia, ya hablamos, ya hicimos la pedida de likes. Ahora vamos a decir lo que pensamos del disco. ¿Qué onda Ice Land? ¿Por qué levanta tanta polémica? ¿Por qué hay tanta gente que lo ama profundamente y tanta gente que lo odia? Y dice llanamente, Ice Land son las ideas que tenía Robert Fripp en la cabeza. Tratando de transmitir lo que quiso transmitir en Moonchild. Tratando de transmitir lo que quiso transmitir en The Devil Triangle. Tratando de transmitir esos movimientos musicales. Pero al mismo tiempo, ¿qué ocurre? Cuando vos te acercás a In The Core Of Christ On King y a In The Wake Of Poseidon. Esos momentos musicales son determinados dentro de un disco que busca otra cosa. Que busca ser progresivo. Que busca tener ese sonido rock en general. Ice Land es lo contrario. Es más, hay una canción que es rockera que es lo que rompe el esquema del álbum. Como rompía Moonchild el esquema de In The Core Of Christ On King. ¿Bien? Lo que ocurre, lo que ocurre, es que ustedes saben que a mí Moonchild me parece de las peores cosas que hizo King Grimson. Pero no por actitud, sino por el resultado. Porque The Devil Triangle, al mismo tiempo, me parece que Fripp empezó a entender todo. Y al haber llevado esas ideas a Ice Land, más que nada al lado A, preferentemente. Vos te das cuenta que el tipo evolucionó, se encontró a sí mismo. E hizo un disco con las ideas que tenía dando vueltas, completamente efectivo. Y desde esa efectividad, para lo que es su libertad musical, le salió una obra de arte magna. Que para mí, y acá matenme, ya me chupo. Ya ustedes, todos ustedes, la verdad que se enojen, me chupo un huevo. Para mí es el mejor disco de King Grimson hasta la fecha. Es mejor King The Court, porque es más enfocado. Y vamos a ser sinceros, es un poquito más fresquito. Un poquito, ¿no? King The Court, eso ya suena a Naftalina. Es mejor King The Wake of Poseidon, porque claramente ve a King The Court desesperadamente. Y es mejor que Lizard, porque no está Gordon Husky. Donde esté Gordon Husky, estaba, qué sé yo. ¿Va la bombonera? Igual seguimos siendo el mejor equipo del mundo. Pero bueno, no importa. O sea, hasta con Gordon Husky, boquita lo maran de que hay. ¿Se entendió o se entendió? Bueno, en este caso, digamos, Iceland es un disco que claramente sabe lo que quiere, contrariamente a lo que dicen los que lo critican. No, es un disco desenfocado. What the fuck? ¿Dónde Iceland es un disco? Me están haciendo calentar, me están haciendo calentar, me están haciendo calentar. Para mí, Iceland es un disco que claramente muestra lo que Robert Fripp quería hacer, lo que buscaba hacer y lo que encontró finalmente acá. Y es más, si me preguntan a mí, sin este disco, el ARX no existiría. Porque el ARX es endurecer el primer lado de este disco. Porque después de todo, Fripp buscaba eso. Ese es el sonido Fripp. No es el sonido Fripp, hombre esquizoide del siglo XXI. No es el sonido Fripp, Picture of the City. No es el sonido Fripp, Lizard. El sonido Fripp es esto. Bien, es lo que buscaba él. Si no que es LARX, si no que es Red. Después vamos a hablar más adelante. Pero para mí es un disco asombroso. Con una primera parte completamente enfocada y completamente entendible hacia dónde va. Y una segunda parte que le da versatilidad al álbum. Que sigue una misma temática. ¿Y cuál es la temática de Lizard Arsoun? De Lizard que está gordo en husky y que tiene que ir preso. Pero ¿cuál es la temática de Aylan Arsoun? Vos que estás aceptando el que hablás, el biribiri, tanto biribiri. ¿Cuál es? La belleza. La belleza inexplicable. Es más, me parece de las mejores portadas de la historia esta. Porque representa perfectamente el sonido de Iceland. ¿Bien? ¿Ustedes saben qué pasa? Que mayoritariamente la gente asocia a la belleza con algo que da placer ver. Con algo que da, qué lindo, ¿no? Ver algo bello, qué sé yo, qué sé cuánto. Qué explicable que es algo bello. Qué gusto que da algo bello. Qué disfrutable que es algo bello. Y la belleza más elevada está muy cerca de lo inentendible, de la locura, de hasta, si querés, la fialdad. Brad Pee es lindo, sí, todo el mundo sabe qué lindo Brad Pee. O sea, yo a Brad Pee me lo poné y vamos todavía, ¿eh? Vamos todavía. Ahora, ¿eh? Ahora, recién vi la película del Tren Bala y qué lindo que está Brad Pee. Es mamadera. Es más lindo de todo, ¿verdad? Y tiene 70 años casi ya. Pero, ¿qué pasa? Vos ponés un Arzum y el Arzum vos no sabés si es lindo o es feo. Pero... Me estoy poniendo por arriba de Brad Pee. Bueno, pero se entienda lo que hoy. Un tipo como el toro, no el director, sino el actor, tiene ese estilo de belleza extraña. ¿Bien? Aisland es eso. Aisland es una belleza que se acerca a la locura, que se acerca a lo inentendible, que se acerca a lo inexplicable, que se acerca hasta la incomodidad. Da incomodidad escuchar Aisland. Si vos venís de escuchar Red, que es el mejor disco de Crimson. Si vos venís de escuchar In The Core, que es un discazo. Si vos venís de escuchar In The Wake Of Poseidon. Hasta me animaría a decir si vos venís de escuchar El Arz. Es diferente a todo. Es diferente a todo. Y ese es el enfoque completo que tiene el disco, que es la belleza. Desde lo sonoro. Y también, si vos me preguntás a mí, desde las poquitas letras que tiene. Porque Fomentary Lady, ¿de qué habla? Ladies of the Road, ¿de qué habla? ¿Qué son las ladies of the Road? Hace falta que lo digas para que me baneé YouTube. Habla de un diferente estilo de belleza. Entonces el enfoque de Aisland es la belleza. Y es hermoso. Y quién podría analizar mejor Aisland que yo. Que voy acorde con lo que tiene que ver con su disco. Así que bueno, hay canción por canción. Aisland siempre habla mucho, qué sé yo, qué sé cuánto. Y ayer canción por canción y no doy tantas vueltas. A ver, a ver que lo tengo que buscar porque no me lo separé como siempre. Pero no voy a cortar. Porque esto, la idea de sacar todo para afuera. Porque miren, el disco no tiene el nombre de las canciones. Porque el disco viene todo así, todo. Después en futuras ediciones se le puso el nombre de la banda. Vieron lo comercial. Crean un poquito de guitarro. Bueno, a ver. Aisland. Fomentary Lady dice que es el primer tema. Acá encontramos el disco. Y Fomentary Lady es... Entiendo la gente que dice que es noneta. Porque Fomentary Lady, la idea es esa. Es ser un tema calmo. Un tema... No me voy a decir atmosférico. ¿Por qué no? Es la idea de I Talk to the Wind. De Creedence and Cascade. Bien. Y de Creedence and Cascade. Me suena que los Creedence están cascando. Pero dejémoslo ahí. Digamos. Y Fomentary Lady busca eso. Pero le da una vuelta de tuerca completamente diferente. Y acorda lo que es a Aisland. Le da su tiempo para crecer. Para madurar. Y si vos te fijás. La cadencia melódica es preciosa. Primero de nada. Tiene ciertos dejos al Crimson del segundo día. Tranquilamente esta melodía podría estar en Poseidon. Pero. Cómo va creciendo. Cómo se va transformando. Y cómo al final. Es casi un tema fantasmal. Hace que sea un tema completamente diferente. A los temas anterioresmente nombrados. Con el mismo espíritu. Evolucionó. Es un Pokémon que pasó de hacer otro nivel. ¿Se entiende? A lo que voy. No. Problema de ustedes. Porque se perdieron Pokémon. Viejo. Bueno. Temazo increíble. Las voces. Vuelvo a decir. Las voces espectrales que tiene. Funcionan de manera increíble. Maravillosa. Y lo bien que suena la banda. A mí el baterista. Yo. Voy a dar. Un punto a favor. Al baterista. Viejo. Que nunca hablo de los bateristas. De medio. Pero. Cada vez que suena la batería. En este disco. Hay que tomar nota. Uno dice. Bueno. Billy Burford. El mejor baterista que tuvo. Sí. Sí. Porque sí. Es el mejor baterista. Tal vez de la historia. Pero. Acá. Al amigo. Esperen que lo voy a leer bien. Esperen. Al amigo Ian Wallace. Mirá. Viene. Liberó Escocia. Viene a tocar con Ging Grimson. Ojo. Ojo. Viene a tocar con Ging. Liberó Escocia. Que se yo. Un pollero y vino. Y tocó con Ging Grimson. Doblemente grosso. Cada vez que toca acá. Hace maravillas. Pero no por lo virtuoso. Por sonar cuando tiene que sonar. Viejo. Y por lo inteligente que es cada vez que suena. Y acá está la mano de Fripp también. Acá está la mano de Fripp. Le dijo. Guala. Escúchame. Ya liberate. Echata a los ingleses. Que se yo. ¿Estás todavía muerto vos? No. Que se yo. Que se cuándo. Me escapé. Que se yo. La historia. Vino a tocar. Buenísimo. Bueno. Después. Viene. Enganchada. De una manera. Muy inteligente. Sailor Tail. Sailor Tail. Para mí. Es una canción. Que es. Vuelvo a repetir. Moonchild. Bien. Porque ocurren cosas. Yo voy a explicar algo acá. Porque la gente parece que no lo entiende cuando hablo de Moonchild. Yo no tengo problema con el estilo de Moonchild. Yo entiendo lo que busca Fripp en Moonchild. Pero que no lo consiguió. No lo consiguió. Bien. Acá sí. Acá la misma idea. Mucho más arrevesada. Que tiene ciertos. Dejos a jazz rock. Y qué sé yo. Y toda esa pestilencia. Pero al mismo tiempo. Cada uno de los movimientos. Lentos. Que tiene el tema. Son un acierto. Y acá ya empieza a aparecer. Las ideas. Que después se iba a formar en Largs. Bien. Largs es una evolución de Island. El primer lado de Island. Viejo. No me rompa las pelotas. No. Que Largs es mucho mejor que Island. Bueno. Y después. Viene. La genial. Teleter. Que hasta tiene trallazos. Tiene los primeros dejos de trallazos. Ahí que aparecen. Y aparece. Y aparece. Y es un tema que. Melódicamente. Está muy. Bien. Interpretado. Por. El que dije recién. El amigo. No. Wala. E. Wala. Dejalo. Toca la batería. Liberó. Escocia. ¿Qué más querés? ¿Qué? Querés. También cante. Dejalo un poquito tranquilo. El pobre pide. ¿Dónde está? Bus Burrell. Bien. Acá es un gran trabajo interpretativo. Que da cierto aire a Lake. Todo hay que decirlo. Pero. Es que Ingraves son esto. Las asociaciones. Entre. Una misma banda. Por más que tenga diferentes formaciones. Existe. Es más natural eso. Y. Lo que hace acá. Es una progresión. Este tema. Es. Cortito. Dura 4 minutos 26. Pero ocurre tantas cosas. Que parece más largo. No por ser. Aburrido. Sino por todo lo que ocurre. Bien. Y las interpretaciones vocales. Después el lado B. Arranca con Ladies of the Row. Ladies of the Row. Yo voy a decir una cosa. Es el tema más rockero. Es el tema. Que más se puede meter dentro de que este disco es rock. Bien. Porque este disco de rock tiene poquito y nada. Tiene Ladies of the Row. No más. Así. Y medio. Y los trallazos de Telether. Pero. Al mismo tiempo. Ladies of the Row. Lo que tiene. Es una cadencia melódica. Que vos te das cuenta. Que si Flip. Hubiera querido hacer un disco de pop. Tranquilamente lo podría haber hecho también. La cadencia melódica del estribillo. Es una de las cosas más hermosas que escuché en mi vida. La letra. Bueno. Está bien. Ya sabemos de lo que habla. Y más o menos. Y queda muy bien. Hablando de lo que es el disco. Vuelvo a repetir. La temática es la belleza. Pero al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Hay diferentes estilos de belleza. Y este también es un estilo de belleza. Que busca el hombre. Bien. A mí me encanta musicalmente. La trompeta. Lo que mierda parezca. Suena muy bien. Y muy irritable. Como debe ser dentro de la canción. Y después viene. Uno de los mejores temas. De King Crimson. Para mí. Que es. Prelude Song of the Goods. Yo voy a decir lo siguiente. Yo entiendo. Que. Es un acercamiento a la música clásica. Esto. Que. Pasa un poquito. Viste. Cuando vos escuchaste una sola banda. Y por ahí tocan. Un poquito de reggae. Como la canción. Y vos pensás que es un temazo. Porque mirá que bien que hacen reggae. Y en realidad. Esa canción. Con dos o tres acordes de reggae. Y después. Para pegar un tiro a Robert Plant. Digamos. Para hacer justicia. Por el buen gusto. Bueno. En realidad. Este tema. Más o menos. Va para ese lado. O sea. Para alguien. Que no conoce música clásica. Seguramente. Este tema. Le huele a la cabeza. Como a mí. Porque me ocurre exactamente eso. Pero. Lo que es innegable. Es que melódicamente. Es uno de los temas más hermosos. Que escuché en mi vida. Y es más. Voy a decir lo siguiente. Pocos temas. Me han hecho llorar en mi vida. Tanto como este tema. Siempre que lo escucho. No es que lloro. Pero siempre que lo escucho. Me mueve algo en mi interior. Que me hace acordar a momentos en los cuales. Tristes. Me da tristeza este tema. Bien. La hermosura. Lo hermoso. También da tristeza. Y acá lo tenemos. Hermoso tema. Y después viene. Iceland. Que es como digamos. El tema más largo. Es como el magnus opus del disco. Que si bien. Para mí. Es más magnus opus. Los tres primeros temas. Que tranquilamente. Podrían estar unidos. Acá. Tenemos una canción. Que sigue cierto aire. A rock progresivo. Muy. Muy con ciertos aires. A folky también. Es más. La melodía me parece mucho más. Folky. En sí. Que progresivo. Y tiene esos toques. Que es un tema increíble. Que no se alarga para nada. Durando 11 minutos. Y dura 11 minutos. ¿Por qué? Porque al final. Cosa que en ese momento. No era tan normal. No sé si King Grimson fue el primero. Pero no era normal hacerlo en ese tiempo. Hace un silencio. Y después hay como un momento musical. Que fue grabado. Se cuenta. Mientras se entraban los músicos. Para grabar parte del disco. Y qué sé yo. Qué sé cuánto. Bien. Pero Iceland. Desde la melodía. Desde la. Musicalmente. Lo que logra. Es uno de los mejores temas. Del disco. Y uno de los mejores temas. De King Grimson largos. A mí. No voy a decir. Que está a la altura. In the core of Grey's on King. Pero. Como cierre. Funciona muy bien. A mí hasta. Me gusta un poquito más. Que Lizard. Solo que Lizard. Es un poquito más variado. Porque está estructurada. Como Rob progresivo. Está no tanto. Y así. Terminamos. Con. Iceland. Iceland. Iceland es un discazo. Muchachos. ¿Qué les pasa con Iceland? Iceland es un discazo. Top. Cuatro. Cinco. De King Grimson. Top tres. Top cuatro. Lo que están inflados son esto. Esto están inflados. Esto están inflados. Este también. Y para irte a buscar. Por si decir que te he inflado Isla. Ven. Voy a ir. Arsum móvil. Me bajo. Te fajo. Y después te remato con el Arsum móvil. Listo. Se acabó la joda. Chau. No saluda a nadie más viejo. Pongan like. No saluda a nadie más viejo. 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 Gracias.